Y hola que tal, los saluda Tuxativa y hoy día de Rainbow no es un gameplay, no van a ver videos de esto así como los demás Sino que voy a jugar por una hora, este juego llamado Rainbow Six Vegas 2 Así que no se preocupen que esto solo van a ser 4 partes Y esas 4 partes las voy a subir simultáneamente cada hora y media Cada hora y media, van a ser solamente 4 partes Si todo me va bien 4 partes Y vamos a ver como nos van Si, lo viste bien, cada hora y media va a ser una parte Porque, bueno, me dieron una hora para jugar este juego Soon Trial Y lo voy a jugar solamente por una hora ¿Cómo se ve la mujer? Ya soy hombre, tapa No, no voy a hacer nada porque solamente tengo una hora nada más Solamente tengo una hora para usar este juego Después de la hora ya no me sirve ya Autoráticamente me lo quita Ok, vamos al modo historia, ¿no? Que es lo importante Un jugador Empieza partida nueva Eh, puta normal, ¿no? A ver Espere por favor Su juego está cargando Bueno, como lo repito es la primera vez que lo voy a jugar Y vamos a ver como nos va No se preocupen, denle like favoritos Y bueno, vamos a ver, ¿no? Voy a jugar por una hora esto 4 partes No se preocupen, gente Cada hora y media se viene una parte nueva Ya está todo alistado Programado Y enchulado Eh, mira esos hombrecitos Cómo corren Granadas Uy, granadas para Japón Me pagan 1.200 dólares Sí, quiero dos granadas A ver, a ver Cargando Jovizos presenta Una producción de Jovizos Montreal Solo un verdadero líder Se sumerge en las oscuras aguas de la derrota Y breje la luz Blah, blah, blah Un adjetivo actualizado ¿Dónde estoy yo? Ok, tengo que jugar acá Supuestamente aquí me tienen que enseñar Me tienen que mostrar cómo jugar esto Bueno, no quiero estar ahí ese objetivo A ver Señoras y señores Tom Clancy Tom Clancy Hola Teniente Los rehenes estaban inaugurando la nueva torre de comunicaciones Un equipo revolucionario Estados Unidos depende bastante de esta estación Son hombres ambiciosos Querrán negociar Para ser sinceros, la negociación es un artista Yo llevo el equipo alfa Tú llevas a Bravo Rodeamos el complejo Y cuando ambos estén en posición Sacamos a los rehenes Monroe lo retendrá mientras nos preparamos Veamos qué saben hacer tus chicos Bien, a trabajar Creo que ya puedo avanzar Tenga cuidado Vale, lo tendré Hay una pasarela de mantenimiento afuera que lleva al otro lado del bloqueo Ve allí El negociador no te prestará atención Ve sin nadie En silencio Yo haré que alfa sube el tema Ok, ya puedo avanzar Señor Lo bueno es que me dice Y a dónde tengo que ir A ver Solo un guardia patrullada pasarela Escóndete y acaba con él ¡Ya lo sé! ¡Oh, carajo! ¡Ah, no! ¡Ahora! ¡Ay, Dios mío! Puta madre, presionéle uno Pero bueno Para cubrirse Vale, vean Oh, vean Lo puedo poner en Oh, vean Si no hay de uno Me pongo así En esta mira Chévere Hay que subir acá Oh, a ver Con esto me cubro Uy, está excelente Como que este tipo Este modo de juego Estamos en el tejado Hay buenas vistas Nos bloquean los francotiradores Según los planos Hay una escalera delante Listos para entrar Pues la puta madre Esto es bien táctico O sea Supongo que no ha sido nada El juego está súper táctico Está muy bueno Hay que bajar Oh, oh Oh, qué chévere Les puedo mandar Para que me sigan Estamos bien Estamos bien Estamos bien A ver Cuidado No es como Call of Duty A ver Acá también tengo otras cosas Pero no lo había usado Porque hasta ahora no me lo he enseñado No vale Impresiona a ver ¿A qué esperamos? Podemos acabar Que eso sí yo Busca munición Se me acaba la munición Bueno, me agarré esta Primero, ¿cómo uso la mira? Oh, ya Poner LR3 Si lo tengo presionado O prácticamente cambio a mira Muy bien A ver Sigamos avanzando, gente De los que no sé cómo correr Ok Oh, vean Uy ¡A su madre! No cargo Vamos a la puerta ¡Entramos por la puerta! ¡Ay! Me cagan, viejo Me cagan, me cagan, me cagan Me cagan ¿Dónde están mis amigos? Ah, adentro como los hombres ¡Puta no mames, weón! Le metí un culo de balas y no murió Le metí un montón de balas y no murió O sea, vieron cuántas horas le metí y no murió, ¿no? Dios mío A ver, sigamos avanzando en este juego A ver A ver, sigamos Ya estamos que le agarramos la onda ¿Me tomas el pelo? Impresionado ¿El qué? ¿Pero ya haber oído algo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh ya! Si tengo el botón presionado Si hago el aire ¡Vamos rápido! No necesito tener el botón presionado A ver Ah, bueno Sí, sí Sigamos avanzando A la puerta, a la puerta ¿Y quiénes son? Es que me lo han dicho Me mando el equipo para que abro la puerta ¿Qué pasa? Si no hay nadie La policía podría estar escuchando Tienen micrófono ¿Has oído eso? Vamos, entren Creo que ya ha muerto Tengo mucho cuidado ¿Has oído el de la mujer de la iglesia? ¿El del sacerdote francés? ¿Qué era eso? ¡Contro más de munición! ¡No la despediréis! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cubridme! ¡Venid conmigo! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos aquí a ver las armas! ¡Y necesitamos refuerzos! ¡Ahora! A ver ¡Oh! ¡Qué puto! ¡Hueón! ¡Me cago en una! ¡Me cago en una, weón! A ver, sigamos ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Me mataron en una! A ver, vamos a ver ¿Por qué ventanas, weón? ¿Qué era eso? ¡Apuntado al líder! Lo que no sé es cómo caerá por instante con la cara ¡Deprisa! ¡Deprisa! Al equipo, al equipo que voy a matar. Ay, no, dale equipo, vean, dale equipo. Vean, vean, tengo un radar acá, vean. Estoy sin munición. ¿Necesitas munición? Está bien, tú cúbrelo. Acá ves como un hiper rojo lo que hay ahí. Tiene un hueón acá. Me dieron puntos por matar a... Una granada. Cuarto. No murió. La pendejé nada más. ¡Ay, qué puta madre! ¡Qué basura! ¡Ah, eso no se vale! ¡Puta madre! Bueno, pues. Bueno, al menos es un poquito complicado porque como es un juego recontra táctico... ¿Me tomas el pelo? He matado al menos a usted a entrenar. ¿Y tú? ¡No! ¡Mueve, no! ¡Para atrás, para atrás! ¿Qué haces? ¡Sal de ahí! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No estaba en la policía! ¡Créeme! Interesante idea. Pero, ¿cuál sería el resultado de esa phenomena? ¡Pánico! ¡Railes ejecutados! ¡Fallo de misión! Buena respuesta. ¡Refenguí la zona! ¡Estos errores están muertos todos, ¿no? Recuerda lo que te di, toda acción tiene consecuencias. No presiono esas cosas. No presiono esas cosas. Piensa nada. ¡Sí, sí! Lo recosé. Cañé un huevo! No, ya no tienes clavarlo. A ver cómo está, ayudadle. Id a ayudarle. ¡Soy yo! ¡Ocupados de él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En posición! ¡Un Sniper! ¡Me cargó un Sniper! La verdad, me cargó un Sniper, ¿eh? Y otra vez esta mierda de acá. Ya tenemos lo que necesitamos. ¿A qué esperamos? ¿A qué esperas? ¡Controlad la munción! ¡No lo podemos decir! ¡Aquí, por favor! 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 Bueno, pues, hasta acá dejamos esta parte, así que en una hora y media, sigue la parte 2, así que me despido. Fui tuxo, esto fue probando Rainbow Six. Todos decíamos. Nos vemos en una hora y media, si viene la parte 2, en una hora y media. ¡Chao! ¡Pásenlo! ¡Chao!